El Campeonato de España de Montaña disputó su penúltima prueba del 2021 en la subida Isla de Ibiza los días 15, 16 y 17 de octubre. La competición balear, que el año anterior se había tenido que disputar sin público debido a las restricciones sanitarias, recuperó el calor de los aficionados durante dos días marcados por las cambiantes condiciones atmosféricas. El clásico trazado de Saakala fue el escenario de un espectacular duelo por la victoria absoluta y en la categoría 2 entre Raúl Ferreira y Javi Villa. Empezó liderando el asturiano del BRC BR53 tras batir el récord del trazado en la manga de carrera del sábado. A solo medio segundo terminó el andorrano del Silver Car CS, que replicó el domingo y rebajó ampliamente su registro de la víspera para situarse en cabeza en la segunda subida oficial con una nueva plusmarca, distanciando en más de un segundo a Villa. En la última manga, Ferreira rodó aún más rápido y rubricó su primer triunfo absoluto en una prueba de campeonato de España, volviendo a batir el récord del recorrido. La verdad es que veníamos aquí con ganas de ganar, como en cada carrera. La barqueta cada vez va mejor. Bajamos 5 segundos el récord del año pasado y con la victoria por fin. Quiere decir que trabajamos en la buena línea y la verdad es que vamos a intentar seguir en esta línea y trabajando a tope con Silver Car. Villa se quedó a algo menos de 4 décimas de Raúl y tuvo que conformarse con la segunda posición. Bueno, resultado suficiente para asegurarse su octavo título en el campeonato de España de montaña. El podio, tanto de la General Scratch de la prueba como de la categoría 2, lo completó el balear Miguel Ángel Campins, tercero con un Silver Car EF10. A continuación se clasificaron los 3 aspirantes en título de la categoría 3, protagonistas de un duelo lleno de alternativas. El sábado, Benito Pérez tomó ventaja al volante de su BRC B49 cuando batió el récord de los CM Promoción en el trazado de Ibiza, distanciando en más de 2 segundos a Mario Asenjo y en casi 3 a Edgar Montellà, ambos con Silver Car S3. El domingo, Asenjo logró el mejor tiempo en la segunda oficial y pasó a ocupar la primera posición, pero aunque volvió a ser el más rápido en la última manga, Benito hizo valer su ventaja de la víspera y se adjudicó el triunfo en el cómputo total. Empezamos el sábado creo que bastante rápido, si agua que si seco, en ningún momento pusimos las ruedas de agua, pero bueno, la carretera estaba bastante delicada, muy contentos, la idea aquí era intentar ganar para luego jugárselo todo en Ibiza. Salió bien, ganamos, llegamos ahí bien patados a puntos con Mario y allí se decidirá el Campeonato de España, a ver qué tal. El podio de la categoría 3 lo completó a Montellà, que marcó el tercer mejor tiempo en la subida final tras una rápida reparación de los desperfectos sufridos por su vehículo al salirse el anterior. En la categoría 1, José Antonio López Humbolla y Humberto Janssens llegaban empatados a Ibiza y tenían un fin de semana lleno de contrastes. El sábado, el Cijonés sufría una salida de carretera en la manga oficial que cerraba la jornada, mientras que Janssens era tercero. Por delante del Andaluz se situaba en Jordi Gats, que marcaba el mejor tiempo con su Porsche 911 GT3R, seguido de cerca por Lolo Avilés y su gineta G50 GT3. El domingo era Janssens quien tenía un accidente en la segunda oficial y los daños sufridos por su vehículo le impedían clasificarse al no poder participar en la manga final. En cambio, Fombona, de vuelta a la acción tras reparar, marcaba dos cronos con los que alcanzaba la tercera posición y se distanciaba al frente del campeonato. Su máximo rival por el título pasa a ser Lolo Avilés, que terminaba segundo en Ibiza. La victoria en la categoría 1 de la prueba balear se la adjudicaba Gats, quien también el más rápido en las dos subidas oficiales de la segunda jornada. Ha sido un fin de semana complicado por el tema meteorológico, hemos venido con más ganas que ritmo y se nos ha puesto bien y al final hemos conseguido la victoria. Por detrás del trío de GTS, Francisco Jiménez concluía cuarto de la categoría 1 con su Mitsubishi. La quinta posición en Carrafados era para el local Juan Antonio Urbay, vencedor de la clase 5B con su Renault Clio. Tras esta emocionante prueba de Ibiza, el Campeonato de España de Montaña completará su temporada el próximo fin de semana en la subida a Les Revoltes de Ibi, con los títulos de las categorías 1 y 3 aún por decidir. ¡Gracias!